Antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866 Muchas gracias Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? Creo que este vídeo va a ser interesante Tanto para los que están interesados en obtener superpoderes En obtener poderes psíquicos sobrenaturales Como tanto en los que no están interesados Porque hoy vamos a ver cómo obtener cualquier cosa Desde cosas materiales, como lo puede ser dinero, una playera, un auto, un videojuego Cualquier cosa que tú desees en la vida, algún lujo También cómo obtener poderes psíquicos Cómo poder levitar Cómo poder volar Cómo hacer una bola de energía con la mente Cómo dominar el fuego Cómo dominar la electroquinesis Hoy vamos a aprender a cómo desarrollar cualquier poder O a obtener cualquier objeto material Con el poder de la ley de la atracción Esto es más complejo de lo que parece Ya que he estado investigando He estado haciendo una serie de investigaciones exclusivas Con la que hemos llegado a una conclusión En la teoría de la ley de la atracción Que bueno, más que una teoría es una realidad Es una cosa que tú existe Y si lo sabes aplicar Puedes obtener cualquier cosa Se nos dice que para que tú obtengas lo que quieras Me pregunto en qué es lo que quieres Algún objeto Mucho dinero No lo sé Algún objeto en específico que cueste mucho dinero Tienes que para obtener este objeto Tienes que visualizar Tienes que imaginarte Que ya tienes este objeto Y tienes que ponerle toda la emoción Tienes que emular Tienes que como fingir de una manera real Como si ya lo tuvieras para que ese objeto O esos dólares aparezcan de la nada O te lleguen de alguna otra manera De la manera que sea Pero te van a llegar O te van a aparecer ese objeto Como lo digo Es más complejo de lo que parece Porque si es verdad Tienes que imaginártelo Tienes que visualizártelo Pero la complejidad de esto Está en que Tienes que imaginártelo de manera muy real Y la verdad es que eso es muy difícil Sin embargo Si bien es muy difícil imaginártelo Estando en tus cinco sentidos Estando consciente Y que quizás no lo vas a poder lograr Tan fácilmente Porque esa no es la manera correcta Existe una manera En la que tú puedes obtener Cualquier cosa que desees Cualquier cosa Desde algo material Hasta un poder psíquico Para esto tienes que Entrar en un estado de hipnosis Tienes que Tienes que Hacer que alguien Te someta a un estado de hipnosis Que un estado de hipnosis Es un estado subconsciente En el que se tiene Acceso a todo el potencial Del cerebro Entonces Si tú quieres hacer funcionar De manera correcta La ley de la atracción Vas a tener que Hacer que alguien Te ponga en un estado de hipnosis Porque una vez que tú Entres en un estado de hipnosis No vas a A estar consciente Lo que va a estar consciente Va a ser tu subconsciente Y es ahí Cuando tú vas a poder Tener visualizaciones Cuando tú vas a poder Tener imaginaciones Muy reales Imaginaciones muy lúcidas Como si se tratara De un sueño De un sueño muy real O de un sueño lúcido Un sueño Los sueños Son precisamente Algo que parece en real Son como Pues Simulaciones Eventos Imaginaciones Que parecen real Pero en este caso Va a ser una imaginación Por eso es importante Que entremos en un estado De hipnosis Porque si entramos En este estado de hipnosis Es ahí cuando Nosotros Vamos a poder Tener la capacidad De imaginar Qué es lo que queremos Visualizar Para la vida real Es decir Cuando yo entre En un estado De hipnosis Entrando ya En un estado De hipnosis No lo sé Yo me visualizo En un coche Nuevo Es un ejemplo Que estoy poniendo Nada más Ya después De que me visualice Estando en un estado De hipnosis En un coche Nuevo Una vez yo despierte Ese coche Se va a materializar Porque lo estoy Creando Con mi mente En un estado En el que Tengo El control Total De mi poder Porque eso Eso que estoy Estoy viendo En esas visualizaciones En esas imaginaciones No percibe Que es Algo Falso Es decir Lo percibe Como si fuera Algo real Y por eso Lo está materializando Está creando Materia Porque lo percibe Como si fuera Algo real Por lo tanto Como nuestra Nuestra mente Cree que es algo real Lo materializa Y lo hace físico Lo hace real Entonces En este ejemplo Que yo les doy Cuando yo termine De visualizar Ese automóvil Ese coche O cualquier otra cosa Que yo me imagine Después de que Cuando despierte De esa De esa hipnosis Cuando despierte De ese Estado de trance Que a final de cuentas Es lo que es O es algo muy parecido Ese coche Va a llegar A mi En las siguientes horas En las siguientes O en los siguientes días Pero va a llegar A mi Muy pronto Y de manera Instantánea Porque ya lo creé Por eso Yo les he dicho En videos Anteriores Que es muy importante Creer Tener esa seguridad Tener esa seguridad De que ya tienes El objeto O lo que Quieras obtener Tienes que tener Esa seguridad Para que Lo puedas crear Psíquicamente Y se materialice Y se materialice En esta realidad 3D Eso es lo que Se tiene que hacer Pero ya están En un estado De hipnosis En un estado En el que alguien Pues te somete A un estado De hipnosis Que ya vemos Las típicas formas De que Te acuestan En un sillón Y te empiezan A hipnotizar Con un reloj O con Un talismán O con una bola Y ya tú Entras en un estado De hipnosis Y Si esto Pues Se animan A hacerlo Se convencen De hacer esto Y lo llevan a cabo Díganle a la persona Que Les Diga Palabras clave Que les dé Palabras clave Durante su hipnosis Según Al objetivo Del cual Quieran lograr Para que También puedan Materializar El objeto Ahora voy Con los que Están intentando Obtener Algún Poder Psíquico A través De la ley De la Atracción Tenemos que Hacer lo mismo Tenemos que Ser sometidos En un estado De hipnosis Y Imaginarnos En esas Visualizaciones Que vamos a tener O si bien Nos puede hacer La persona Que nos está Hipnotizando Que nos Reprograme La mente Mientras Nos está Hipnotizando Con Palabras Como Tú puedes Volar Tú puedes Levitar Tú puedes Flotar Ese tipo De palabras Clave Puesto Por lo general Yo recomiendo Que haya Dos personas Que nos Estén Ayudando Unos Que nos Esté Hipnotizando Y otra Persona Aparte Que nos Esté Diciendo Estas Palabras Clave Mientras Nosotros Estamos Visualizando Estamos Imaginando Como Si lo Estuviéramos Viendo En carne Como Si fuera Algo Real Algo Que está Pasando De verdad Para que Eso Esos Poderes Puedan Ser Desarrollados Y puedan Ser Llevados A la Realidad Y cuando Nosotros Ya Despertemos Ya Tendremos Estas Habilidades Psíquicas Porque También Curiosamente Cuando Tú Haces Esto Se Te Despierta El Hemisferio Hemisferio Izquierdo Del Cerebro Que Es El Difícil Que Hay Donde Están Las Habilidades Ocultas Y Vuelvo A repetir Los Que Quieran Obtener Algún Objeto Los Que Quieran Volverse Ricos Hagan Sigan Estas Mismas Instrucciones Cuando Estén Siendo Sometidos A Quieran Ahí Su Subcociente Va A Proyectar Lo Que Ustedes Quieran Automáticamente Lo Va A Proyectar Y Entonces Van A Generar Una Serie De Visualizaciones De Imaginaciones Pero Como Si Ustedes Estuvieran Viviendo En Tercera Persona Como Si Fuera Real Y Es Ahí Donde Van A Poderse Imaginando Yo Que Se Teniendo Una Manción Gigantesca Una Casa Gigantesca O Teniendo Un Tesoro Opacas De Millones Y Entonces Eso Cuando Ya Despierten De Esa Hipnosis Lo Van A Manifestar Materializándolo Creándolo Porque En Ese Momento En El Que Tú Estás En Ese Estado De Hipnosis Subconsciente Es Donde Creas El Objeto Con Tu Cerebro Con El Poder De Tu Cerebro Y Lo Manifiestas Y Se Hace Real Ya Cuando Despiertas Lo Vas A Tener Ya Vas A Tener Eso Que Tanto Deseas Entonces Así Es Como Funciona La Ley De La Atracción Esto Costó Descubrirlo Pero Al Final Se Descubrió Bueno Amigos Déjenme Sus Comentarios Que Opinan Sobre Esto Ya Que Esta Es La Verdadera Forma Con La Cual Ustedes Van A Poder Hacer Funcionar La Ley De La Atracción Si Les Sirve Esta Información Si Les Fue De Útil Y Bueno Eso Sería Todo Pero Antes De Irme Quiero Decirles Que Activen Las Notificaciones Denme Un Like Por Favor Así Me Ayudarían Muchísimo Y Si No Están Suscritos Suscríbanse Y También Si Pueden Únanse Al Canal Muchas Gracias Amigos De Youtube Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio De Paralogía Muchas Gracias